Hoy en Experiencias Lanix, tenemos a una diseñadora y emprendedora que con su familia hicieron realidad una de las academias de baile más exitosas de Colombia. Con ustedes, Paula Amor de Bureo. Experiencias Lanix, hoy con Paula Amor de Bureo. Acción. Bienvenidos a otro capítulo más de Experiencias Lanix, en donde tratamos de entusiasmarlos a ustedes a través de historias inspiradoras a que se animen a dar el primer paso, a que ejecuten alrededor de su pasión. Y justamente hoy, con Paula, vamos a platicar acerca de una pasión que se ha hecho realidad, que hoy es un proyecto que ha tenido un crecimiento, pero exponencial, brutalmente enorme. Bienvenida, Paula. Hola, muchas gracias. Y Paula, para los que no saben, ella trabaja y nació. No, ella hizo el proyecto de Bureo Dance Studio, que justamente, como su nombre lo dice, es un lugar en donde cualquier consumidor puede ir a hacer, bueno, puede ir a aprender a bailar. Esa es la idea. Platícanos más bien, desde tus propias palabras, ¿qué es Bureo Dance Studio? Que tú lo puedes decir, yo creo que mucho mejor que yo. Bueno, pues Bureo es principalmente una familia. Nosotros somos una familia en donde todos nos apasionamos por el baile y por lo que esto representa. Y adicional, porque nosotros estamos todo el tiempo pensando en cómo hacer crecer todo este arte que tiene Colombia y que tienen la gente del común y corriente y cómo pueden empezar a explotarlo. Entonces, realmente, yo creo que Bureo es una familia grandísima, donde ahorita lo que hacemos es sacar a relucir esto. Pero hay pocas escuelas como tal de baile, o sea, como que son de las pocas escuelas de baile que tienen, o sea, que están hechas o que están pensadas para cualquiera, para la persona del común. También hay mucha gente que lo está manejando, ¿sí? Pero nosotros quisimos que fuera una cosa que se vea, que sea lindo, que no sea cualquier espacio, que sea un sitio donde tú te puedas divertir, donde puedas tener amigas, donde además de eso, pues, tienes la oportunidad de salir en un show, de compartir con gente que ha estado en shows grandes, con artistas grandes. Y realmente creo que ese ha sido nuestro plus. Y realmente Bureo Bansudio no tiene muchísimo tiempo, tiene como un año y medio, y ha tenido un crecimiento súper, 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 súper grande. Sí. Y es, literalmente, es un emprendimiento. Ella la ve y es una empresaria, pero esto en realidad todavía sigue siendo, todavía se califica como un emprendimiento. Total. ¿Quiénes son las personas detrás de Bureo? Bueno, nosotros, esto es una empresa familiar. Es una empresa donde mis papás se han puesto la camiseta, mi hermano se la puso antes de irse, mi hermana también, y pues yo que he sido la que también le ha apoyado como toda la idea desde abajo. Y es una empresa que ha sido netamente familiar. O sea, nosotros no hemos involucrado a nadie más como en la concepción como tal de la empresa. Pero, pero digamos que hay muchas, muchas personas externas que influyen en la escuela. Sí, entonces, pero principalmente diría que mi familia. Alrededor de 500 personas inscritas. Sí. Alrededor de 25 profesores de danza o de baile. De hecho, en este momento más. Tenemos 40 profesores. 40 profesores. Sí, a los que les damos la oportunidad. Muchísimas personas, entre las 500, muchísimas personalidades influenciadoras. Nuestros negociadores grandes. Sí. Gracias a ellos hemos crecido un montón. Entonces, y pues las alumnas. Las alumnas han sido maravillosas. Los profesores. Hay muchos profesores que realmente tienen un montón de seguidores y que los siguen por su talento y que hay mucha gente que ha llegado a nuestra escuela por esos profesores. Sí, porque los conocen, porque saben su trayectoria y porque pues aman como ellos bailan. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de tenerlos en nuestra escuela y de que ellos trabajen con nosotros y de que amen, bureo. Entonces, pues a pesar de cualquier cosa, ellos siempre están ahí apoyándonos. Bueno, y esto, aunque ya hoy se ve muy grande, en realidad empieza como un sueño, como algo que tenían una pasión y empiezan a encontrar la forma de ejecutarla. Entonces, regresanos un poquito a la idea. ¿Cuál es la primera vez que piensan en tener una academia o una escuela de baile? Bueno, pues yo creo que esta idea fue de mi hermana desde que tiene como ocho años. Realmente ella, pues toda la vida se ha soñado con una escuela de baile y siempre decía, yo quiero hacer una escuela de baile para mi vida. Y ahorita se concretó y cuando se concreta digo yo, pues hágale, yo le apoyo en lo que necesite. Y empezamos con esto porque además darse uno cuenta de que en ese país lo que hace falta es eso. O sea, como gente que haga empleo, gente que proponga, gente que haga cosas nuevas. Y pues nosotras teníamos todo el material para hacerlo. ¿Y cómo fue que se concretó? ¿Cuáles fueron las piezas que se unieron? ¿Cómo fue que dijeron ahorita es el momento? Bueno, esto se dividió porque mis abuelos se tuvieron que ir a vivir a Cartagena. Y cuando ellos se van a vivir a Cartagena por temas de salud, la casa queda desocupada más o menos año y medio, casi dos años. Y a mi papá dijo, pues hagámosle de una ahí en esa casa. Pidamos el permiso a mi familia y miramos a ver si podemos seguir adelante. Ya después, digamos que ya la parte económica fue como un poquito difícil, pero terminó saliendo también. Entonces, eso fue lo que nos dijo, háganle. Esa es la luz verde que ustedes necesitan para seguir. Adicional, pues bueno. Ahora que cuando dices inversión, es una inversión súper bajada a tierra en el sentido de que es una inversión que podría alcanzar cualquiera que tiene ese nivel de pasión. Porque si ustedes tuvieron la oportunidad de seguir a Bureo desde su principio o previamente seguían a Majo, ustedes habrán visto en sus historias que literalmente Paula, Majo y muchos amigos empezaron con rodillo a pintar. Con rodillo en mano, exactamente. Con rodillo en mano y a arreglar todo. Y lo dejaron espectacular. Que de hecho, ¿de dónde sacaron las ideas para hacer toda esa transformación? Bueno, pues mi papá y yo somos personas que hemos trabajado con espacios creativos siempre. Yo soy diseñadora industrial y él es arquitecto. Entonces, como que ahí nos complementamos. Adicional, pues yo también trabajé con, pues he trabajado con diseño e iluminación arquitectónica y con la parte de interior y bueno. Entonces, finalmente lo que hicimos fue buscar un concepto. ¿Qué es lo que queremos mostrar en Bureo? Queremos que sea cálido, queremos que sea acogedor, que la gente quiera venir, que la gente se quiera quedar y que lo vean muy familiar. Sí, nosotros pues somos una familia cristiana. Entonces, eso está muy en nuestro core. Sí, entonces siempre con Dios hacia adelante. Sí, y él pues es el que nos ha ayudado realmente porque ha sido muy milagroso todo. Ha sido bien milagroso. Pero entonces con sus propias manos hicieron prácticamente la pintada, la arreglada. Hasta poner el piso. Sí, hasta poner el piso, hacer los muebles, mandar a diseñar, pues o sea, mandar a cortar todo lo que se había diseñado, estar al frente, al frente de la parada, en todo. Que eso es lo que realmente demuestra cuando uno realmente tiene ganas y tiene la pasión por hacerlo, encuentra la manera con los recursos que tiene de sacarlo adelante. Exacto. Y sacarlo bien, porque eso quedó espectacular. Gracias. Yo no he tenido la oportunidad de yo ir en persona, pero al menos todas las imágenes que he visto, todos los videos que he consumido, el estudio se ve espectacular. Y hay dos o tres salones que ya identifico que son, pues, de primer nivel, sin duda. De primer nivel, sí, pues, lo que te decía, como que yo, nosotros siempre pensamos y concebimos todo desde un inicio bien. O sea, nosotros no queríamos sacar cualquier cosa al público, como, ay, yo tengo un saloncito aquí, lo monto. No, tenía que ser con todos los juguetes, costara lo que nos costara. Retos principales, digo, ya hablamos de un reto, dónde iba a ser la ubicación, salió afortunadamente, se alinearon las cosas. Entonces, ¿cómo arreglamos el lugar? Pues, hay que echar rodillo, hay que echar ingenio y hay que ir a cortar madera y colocar pisos. Exacto. ¿Qué otros retos encontraron en el camino antes de, pues, lograr arrancar? Sí, yo creo que el mayor reto era el personal, ¿no? O sea, no como personal, sino como las personas que íbamos a tener involucradas en Bureo. Porque, al final, los profesores son el alma de nuestra escuela. O sea, sin ellos, pues, no hubiera, no habría escuela. Nosotros tratamos de conseguir a los mejores en cada área. Sabíamos que el mejor de reggaetón era JD, sabíamos que la mejor de twerk era Lily, y eso María José lo sabía por ya, pues, por su trayectoria como bailarina. Y eso es lo que seguimos buscando. Seguimos siempre, todo el tiempo a la vanguardia, a ver quién es el profesor que está saliendo, quién es el profesor que está saliendo. ¿Y cómo hicieron? ¿Cómo los contactaron? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo los convencieron? ¿O cómo los fueron convenciendo? Pues, eso fue una reunión. Fue una reunión donde convocamos a los que nosotros pensábamos que eran los mejores. Y en esta reunión les dijimos, miren, vamos a abrir un espacio nuevo, va a ser así, va a ser así. Y creemos que ustedes son los mejores y nos gustaría trabajar con ustedes. Entonces, no hubo un no de respuesta por ninguno. Todos se emocionaron muchísimo y, pues, vieron todo el esfuerzo que estábamos haciendo con respecto a este proyecto nuevo y ellos se metieron de lleno. Todos se metieron de lleno y eso creo que ha sido de lo más maravilloso. Y cuando se metieron, después que, o sea, ¿cómo fue que dijeron, ok, aquí empezamos esta fecha? ¿Cómo ya se convierte eso en realidad? Pues eso, o sea, literalmente fue a los 15 días. ¿Sí? O creo que menos, creo que fue a la semana. Nosotros lo que queríamos era que todo fuera una sorpresa. Entonces, no se reveló nada, nadie sabía qué era lo que estaba pasando en esa casa, nadie sabía qué era lo que nosotros estábamos planeando. Hasta el momento en que nosotros les dimos a los profesores, les dijimos a los profesores, esto es lo que se va a hacer. Y ese día se toman las fotos de los profesores y nosotros empezamos con toda ese siguiente lunes. Entonces, ese siguiente lunes y el domingo se hace una... ¿Y los alumnos? Sí, entonces el domingo hicimos una inauguración donde en esta inauguración se invitaba a toda la gente que María José conocía, ella conoce un montón de gente. Se ha invitado a toda esta gente, pero adicional, al publicar a los profesores, pues cada profesor tiene sus seguidores. Entonces, estos seguidores empiezan a venir a la escuela porque siguen a estos profesores y porque saben de qué es lo que les gusta sus clases. Y ahí es cuando arrancamos. Entonces, en esta primera inauguración nosotros dijimos, bueno, si vienen, no sé, 40 personas, maravilloso. No, ese día llegaron como unas 120, 200 personas más o menos, que no cabíamos. Era una cosa súper loca. Y hicimos talleres todo el día, desde por la mañana con rumba, que fue como lo que despertó a la gente, hasta otras clases mucho más especializadas en la tarde. O sea, el lanzamiento fueron clases. Fueron clases. Ajá, el lanzamiento fueron clases. O sea, no fue como que un cóctel. No, fue la clásica del estudio de baile que tiene muchísima inversión detrás y que dice, listo, vamos a hacer un cóctel. No. O sea, fue literalmente, vamos a hacer un lanzamiento con clase número uno. Exacto. Entonces, lo que hicimos fue como traer invitados especiales, no profesores que fueran a dictar en la escuela, sino invitados especiales que vinieran de afuera de la ciudad o de aquí de la ciudad también y que la gente los conociera. Adicional, también invitamos a una amiga de María José que ha sido amiga desde que tienen ocho años, yo creo. Ella se llama Valeria Sandoval y ella es otra influencer bien grande. y gracias a ella también fue mucha gente. Entonces, a ella yo creo que, pues bueno, digamos que muchos de los profesores, de los que están involucrados como con la danza y con María José, son personas que son influyentes. Entonces, como que eso jaló mucha gente y nos ayudó a nosotros a decir como, bueno, pues esto va como por buen camino porque ese día estuvimos repletos, no cabía la gente, los espejos se empañaron, fue una locura, pero estuvo bien. O sea, eso fue lo que nos dijo, van como por el camino correcto. Y previo a esto, ¿qué experiencia tú tenías? ¿Qué fue lo que te entusiasmó a decir? ¿O qué fue lo que te dio a ti la seguridad de decir si lo podemos sacar adelante? Yo no tengo nada que ver con la danza, o sea, pues digamos que no soy de las que bailo ni nada de esto, pero pues cuando yo he estudiado... Yo soy de las que cobro en la entrada. Más o menos, pero digamos que mi formación como diseñadora siempre nos impulsó a nosotros, pues a nosotros como profesionales a hacer un emprendimiento y de cómo sacarlo adelante y de cómo hacer que fuera un diferencial frente a las otras empresas. Entonces para nosotros era súper importante que todo fuera lindo, ¿no? Que el logo fuera lindo, que fuera vendedor, que le gustara la gente, que el nombre fuera sonoro, que el espacio se vea lindo, que la luz fuera muy atractiva, ¿sí? Entonces todos estos factores que a veces digamos que puede ser una persona que no tiene tanta cercanía con la creatividad, no los tenga, ¿sí? Y le cueste un poquito más. Pero nosotros que tenemos como un montón de ideas en la cabeza, como pues nosotros somos una familia completamente creativa. O sea, mi mamá es artista, mi papá es arquitecto, yo soy diseñadora, mi hermana está estudiando animación y mi hermana es bailarina. Todos somos artistas. Entonces era, yo creo que nosotros lo que hicimos fue lo que hacemos mejor, explotar nuestra creatividad al máximo. Ya. Y premia, pero premia, ahorita me cuentas una historia que sale así como que, ah, de la nada sacamos una idea y todo salió perfecto. Más o menos así. Lo que quiero tratar de explorar es justamente cómo estuviste sacando un poco, experiencias previas que los llevaron a, uno, decidir hacerlo por su cuenta y, segundo, hacerlo con sus propias manos, ¿no? Sí, creo que eso sí fue más o menos así, como así, como tú dices, como que explotó de la nada. Porque, pues, sí, fue como un día mi hermana se levantó como, hagámosle, listo, hagámosle, de una y fue como, pues, ¿qué nos hace falta? Hagamos una planeación, chun, 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 listo, nos hace falta esto, arranquemos. Teníamos que arrancar en febrero, teníamos que arrancar en febrero porque teníamos que acaparar el tiempo de los profesores. O sea, nosotros teníamos que asegurarnos de que los profesores que nosotros queríamos pudieran trabajar con nosotros. ¿Y eso fue más o menos así? Y eso fue de octubre a febrero, literalmente. O sea, no fue más tiempo. Entonces, que claro, que nosotros, digamos que nosotros somos muy emprendedores. ¿Tú estabas trabajando antes? Yo sigo trabajando. ¿Tú sigues trabajando? Sigo trabajando. Yo trabajo en una empresa de iluminación arquitectónica y soy directora de proyectos en esa empresa. Entonces, yo sigo trabajando allá y trabajo en Bureo. Y hago todo al tiempo. Entonces, sí es un poco, es mucho. Pero yo creo que hay que hacer esfuerzos. Esfuerzos que hay que sembrar para poder cosechar. Y si tú no siembras y si tú no le pones la ficha, pues entonces no va a salir. Y eso es como lo que a mí todos los días me despierta. Tengo que hacerle y tengo que lograrlo. Y este emprendimiento tiene que salir como nosotros no lo imaginamos. Y eso es eso, ¿no? De lugar de tener que poner una alarma y apagar las cinco veces porque qué pereza. Sí. Y el poder despertar porque tengo una nueva idea y porque quiero hacer algo nuevo, ¿no? Eso sí, eso sí es totalmente cierto. Nosotros siempre estamos pensando en qué hacer nuevo, en qué vamos a mejorar, en qué cosas nuevas vamos a hacer. Como que todo el tiempo estamos maquinando y pensando a ver qué podemos hacer para mejorar la escuela. Y levantarte y saber que es una cosa que es tuya, que has levantado con tus manos, que te levantas todos los días a las siete, a las seis de la mañana y te acuestas once, doce de la noche porque acabas de cerrar la escuela. Pero que aún así tú dices como, sí, puede que tenga un poco de constancia físico, pero me llena. O sea, es como, sí, no hay comparación saber cómo esa, sí, esa felicidad que uno siente cuando uno dice es que esto es algo que hemos creado nosotros desde nada. Porque sí fue así, o sea, fue desde nada, desde un momento a otro, pues hagámosle. O sea, ¿quién nos dice a nosotros que no lo podemos hacer? Bueno, y ahorita han avanzado muchísimo, o sea, en muy poco tiempo. Muy poco. ¿Cuáles son las ideas que tienen en la mente y cómo piensan en ejecutar? Bueno, digamos que nos gusta mantenerlo en sorpresa, ¿sí? O sea, nosotros sí tenemos muchos planes. Va a ser una película, pero eso es. Sí tenemos muchos planes para este año realmente y esperemos que salgan. Eso es lo que más queremos, mejor dicho. Pero siempre lo mantenemos en sorpresa y mantenemos el suspenso. Y con todo lo hemos hecho porque sabemos que la gente se merece eso, ¿no? Como deslumbrarse, deslumbrarse por lo que nosotros hacemos. Y tú personalmente, ¿cómo le has pensado el balance este entre en qué momento dejo de trabajar o continúo trabajando y sigo acá? ¿Cómo has pensado al respecto? Bueno, pues no he pensado en dejar de trabajar porque me apasiona lo que hago también. Ya. Sí, y es parte también de mi esencia, de lo que he hecho y lo que he venido construyendo durante cinco años, yo trabajando en esta empresa cinco años. Y ha sido una experiencia totalmente enriquecedora. Y ha sido grande, y ha sido chévere, y he aprendido muchísimas cosas. Yo creo que la mayoría de las cosas que he aprendido para poder hacer mi emprendimiento ha sido por ellos. Porque es una empresa pequeña que también entró en crisis, hemos tenido momentos buenos, momentos regulares, y hemos sacado todo adelante, y esa persistencia la he ganado allá. Entonces yo creo que... O sea, el no rendirse, el encontrar el cómo sigue, en lugar de quejarte, buscar la manera de sacarlo adelante. Eso es. Que eso es bien importante, ¿no? Porque si tú tienes una pasión, seguramente vas a tener momentos en el tiempo donde hay cosas muy difíciles, puntos en donde hay retos bien complicados. Y, bueno, para continuar, es muy fácil rendirse. Pero para continuar tienes que tener mucha pasión. Y hay que tener perrenque, digo yo. O sea, hay que tener perrenque. Perrenque, y esa es una palabra que yo nunca había escuchado. O sea, sí, toca tener la berraquera y el perrenque para seguir. O sea, nada, levantarse, si hubo un problema, levantarse y decir, ¿cómo lo voy a solucionar? Y hágale, o sea, es que a ti nadie te está diciendo, es que usted no puede. Es que usted, no, o sea, el único que te puede decir a ti, eso eres tú. Si tú te dices, no, es que yo mañana no voy a poder levantarme porque, no, o sea, tú eres el dueño de tu vida y el que puede decir, yo puedo hacerlo, soy una persona capaz, tengo todos estos dones que Dios me dio, ¿por qué no lo voy a utilizar? ¿Sí? Y yo creo que ese perrenque que yo digo es el que nos motiva. Personalmente, ¿cuáles has sentido que han sido tus momentos así más críticos, más difíciles? Cuando tenemos eventos es pues correr, 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 y si tenemos algún cambio, algo nuevo, pues a correr, eso es lo único, ¿no? Como, eso es lo más, eso es lo más complicado, yo creo. Y sí, y como que siempre está el tema económico, ¿no? Sí. Que uno como que, pero bueno, pero pues nada, de algún lado aparecerá la plata, de algún lado aparecerá, pues lo que yo te digo, a mí Dios no me, Dios no me olvida. Y así he sido siempre, y así hemos sacado adelante todo, porque no nos arrepentimos. ¿Bureo qué papel jugó en este, y platicame un poquito de este evento recién que hubo en Sudáfrica? Ah, ok, en Sudáfrica fue, no, Sudáfrica fue más de D3, pero mi hermana fue allá con el equipo de D3. Entonces, sí, o sea, digamos que no fue como tal de Bureo, no fue. Pero, pero digamos que el hecho de que los profesores que están allá, que fueron a representar y que ganaron premios, están en Bureo. ¿Quedaron en segundo? El grupo de ellos quedó en segundo lugar, y dos profesores que se presentaron en solo, o sea, los dos, ellos ganaron el primer lugar, en África, o sea, imagínate. Vienen de Colombia hacia África y ganaron en la categoría de afro. Ah, de verdad. De verdad, entonces, y decir, nosotros tenemos a los profesores que vienen de allá. Lo mismo, el profesor de salsa, nosotros tenemos el profesor de salsa que ganó el mundial en Las Vegas, en no sé dónde, sí, entonces, es como que la gente vea que nosotros no tenemos a cualquier persona, nosotros tenemos a los mejores. ¿Y por qué crees que no, o de lo que tú ya has aprendido, por qué crees que no haya tenido tanta exposición, o por qué no tiene tanta exposición, y por ende, como que no tiene tanta inversión? ¿La parte de baile? La parte de baile. Sí. Porque ahorita estoy viendo que está creciendo mucho en general. Sí, en general está creciendo bastante, porque ya la gente lo está viendo, no como algo que está detrás, sino como que si tú no tienes a esas personas que están detrás, tu show no se va a ver, tu evento no se va a notar. Y se está viendo como algo muy comercial y que la gente está empezando a apreciar mucho, adicional de que es eso, o tú vas y miras a los niños metidos todos en las drogas, ¿sí? Entonces, es como esa parte que te llama a ser mejor, a decir, oiga, no, yo me tengo que cuidar porque si quiero rendir, no me puedo poner a tomar todos los fines de semana, yo qué sé, ¿sí? Y yo también creo que es algo que también saca la competitividad a muchas más personas, pero es una competitividad diferente al básquetbol, al fútbol americano, porque es algo que se hace como que más en grupo. Sí, también, también digamos que como que lo que hacen las chicas es que forman grupos de amistades y entre ellas se retan a ser mejores, ¿no? Entonces, sí hay mucha competencia, pero yo creo que es como de esas competencias que te hacen admirar a la otra persona, ¿no? Como, uy, yo quiero ser como ese bailarín X porque realmente es muy bueno y porque sobresale y porque a mí me gustaría bailar como esa persona. Y eso te hace a ti ser mejor, ¿no? Y llevar tu baile a un nivel mucho más profesional. Sí, que eso también se da mucho en donde mucha gente alrededor es muy feliz y aplaude mucho al que quedó en un primer lugar. Exacto. Aunque también quisiera llegar a ese nivel. Exactamente. Y eso es lo que pasa. Entonces, obviamente, pues, no falta, ¿no? La persona que, pues, no le gustó mucho el tema. Pero, pero por lo general sí es así. O sea, por lo general, todos, entre todos se apoyan y saben que, pues, que si la persona fue mejor que tú, pues, admírala porque esa persona es una, un duro, una, es una persona muy buena. Entonces, es como que todo esto hace que, que sí haya competitividad y sí haya como esas roces a veces, pero que te ayudan a ser mejor, ¿no? Que te ayudan incluso a complementarte, ¿no? Exactamente. Sí, porque tú puedes, puede que tú conozcas a alguien que sepa mucho más de cierto ritmo y tú puedes apegar, pues, pegarte a esta persona, pues, para que precisamente aprendas mucho más de ella y esa persona pueda aprender de ti otras cosas que, pues, pues, no, no tiene. Entonces, eso es lo chévere. Es una historia supremamente interesante. Digo, la verdad es que viendo la historia desde el Instagram de ustedes, que es principalmente en donde la he seguido, es, o sea, te entusiasma mucho ver cómo cada vez hay más personas involucradas, cómo ves ese proyecto. Yo tuve la oportunidad de conocer a Majo antes de, antes de Bureo, antes de que Bureo creo que fuese una idea. Sí. Y ver que de una idea a la ejecución fue tan rápida y que de la ejecución a que crezca exponencialmente también ha sido tan rápido, la verdad es que también llena de orgullo y llena de satisfacción. O sea, estoy muy feliz por el proyecto de Bureo, que, bueno, ya no es un proyecto, ya es una empresa. Es una realidad. Y han sido súper afortunadas y también ustedes son re jóvenes, van a tener la oportunidad de desarrollarlo mucho, mucho más y de tener mucho más impacto. Sí. Que creo que también es lo grandioso de este proyecto, de tener impacto, pues, con muchísimos jóvenes, con muchísima sociedad y, como tú dices, que la, digamos, que la juventud empiece a desfogarse, a que toda esa energía se utilice en algo como esto. Exacto. Exacto. Sí, yo creo que estos espacios y estos grupos hacen que, sí, que como que los chinos no piensen en tantas bobadas, sí, a veces como que, pues, de joven piensan mucha bobada, en vez de enfocarse en algo que le apasione a uno y que no diga, pues, que, y tener un espacio para hacerlo, ¿no? Para ser tú, para bailar, para disfrutarlo, para que si te quieres tomar fotos, que si quieres hacer, que si quieres subir una historia, pues, que es lo que está ahorita, ¿no? En auge, pues. Y todo esto lo permite Bureo. El hecho de que tengas amigas, de que puedas compartir con ellas, de que si hay un cumpleaños de alguna de ellas lo puedan celebrar ahí en Bureo porque saben que todos son una familia, ¿no? Y yo creo que este espacio es ideal para esto. Y eso es lo que hemos concebido y es lo que siempre tenemos presente en todo lo que hacemos, en cuanto a honestidad, respeto, amistad, Dios, ¿sí? Todo esto ha hecho que este emprendimiento sea una unidad, mejor dicho. La verdad es de que muchísima admiración al trabajo que han hecho. Muchas gracias. Lo rápido que lo han hecho, muchísimo respeto y mil felicidades por lo que han hecho. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son las redes sociales de Bureo? Eh, nos pueden encontrar en Instagram como arroba Bureo Dance Studio. También pueden entrar a nuestra página web que es igual, www.bureodancestudio.com y en Facebook también. Genial. Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Y un tema bien, bien importante es que los invitamos a todos los que están en esta silla a que nos dejen un mensaje así como que inspirador para aquellos que tienen un proyecto y que como que todavía no se han entusiasmado hacerlo. Gracias. Entonces, si quieres recoger un papelito y escribirnos una notita por acá. Creen tus sueños y amas siempre lo que haces. Súper. Bueno, síganos en las redes sociales. Recuerden darle like a este video, suscribirse, compartir esta historia para que inspiren a otras personas que conozcan, que tienen un sueño y que a lo mejor tienen 50 mil pretextos por el cual no han dado el primer paso. Dejen a los comentarios. Ya saben, en todas las redes sociales hagan la tarea. Like, te edito, etcétera. Estamos en todas las redes sociales y en Instagram como lanix.colombia y en el resto como lanix.colombia. Y hasta el próximo Experiencias Lanix. Chao. 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 Gracias por ver el video.